Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, gracias por estar aquí. Y bueno chicas, como vieron en el título, hoy les traigo una colaboración con dos hermosas amigas. Con ellas ya hice previamente una colaboración, así que me encuentro súper contenta de hacer nuevamente una colaboración con ellas. Y bueno, nosotros les vamos a estar trayendo un look y cada quien va a escoger una paletita de Bisú, un cuarteto más bien. Y bueno, en mi caso yo escogí el número 07. Y bueno, este es el look que yo hice con esta. Un poco dramático, pero creo que está muy atemporada, muy otoñal y también invernal. Y este es el look, espero que les guste. Y bueno chicas, voy a presentarles a continuación a mis amigas para que las conozcan si aún no las conocen. Hola muñecas, ¿cómo están? Mi nombre es Erika y estoy encantada de la vida de poder hacer esta colaboración especial con Janis. Y hoy vengo aquí para presentarme, que me conozcan, pero también para invitarlas a que una vez que terminen de ver el video de Janis, pasen a mi canal porque yo también les traigo una propuesta con un cuarteto de Bisú que es algo intenso. Así es que por allá las espero. Hola chicas, yo soy Elizabeth y después de ver el video de mi amiga, las invito a ver mi propuesta usando la paleta número 17 de Bisú. Es un amado súper fácil para el día. Espero que les guste y se suscriban. Les mando besitos, las espero. Y bueno chicas, ya conocieron ahora sí a mis amigas y ahora las dejo a continuación con el tutorial, el paso a paso de este maquillaje. Gracias. 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 Bueno chicas, ahora sí yo me despido de ustedes, las estoy viendo para el siguiente video. Así que mientras tanto, se me cuidan. Besos. Bye bye.